Sí, gloria a Dios, sí, es... ¡Gloria a Dios, aleluya! Sí. Bueno, sí, gloria a Dios. ¿Vale, sí? ¡Alámenes, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! Padre Cristo, hermanos, les he dado yo primeramente gracias a Dios por la vida que les permite y porque les permite estar en su casa oración para alabar y glorificar el Santo Nombre pidiendo que nos dé libertad y gracia, le dimos todos los corazones para que podamos hacerlo con libertad y con gracia y que en la santa presencia del Señor, que el Señor nos dé libertad a nuestras voces y a nuestras manos para disfrutar de los instrumentos ya que pues debería mucho lo tiempo que no lo hacemos vamos a entrar en el avance de hoy ser pagador y gloria de Dios ¡Gracias! 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 La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo